primera pregunta cuál es lo último de Jason Guzmán viene o no para el Juncho lo último que sé es que es un capricho del señor Fuechard un capricho si yo sé que lo quiere así como quiere el que usted va a decir García pero, pero García es el moriño criollo lo voy a contratar por 6 años dicen que él ofreció por el 70% de este jugador Jason Guzmán un millón pero eso se está manejando completamente Fuechard, no tienen idea que no me cree usted tan carrasquilla hermano tan carrasquilla pero él dice que aquí tienen la vitrina de que lo vamos a llevar a la Copa Libertadores esa es la ventana con lo que está negociando fuerte, aquí está la vitrina que aquí lo podemos llevar para la selección que podemos valorar más al jugador se puede mostrar más televisión internacional tal ok entonces bueno, bueno creo que es una buena ¿y cuál es la otra pregunta? una buena inversión porque es joven no como el último capricho de el señor Foyer que fue de lo que yo entiendo Sermán Cárdenas fue como el último capricho de lo que yo entiendo lo que pasa es que fue más por el manejador ok segunda pregunta ¿qué se ha definido con Teo? por ahí he escuchado el nombre Al Nazar no sé, eso es lo que se estaba manejando hace rato eso ya es viejo ese es lo que Ramón Díaz es el técnico de ese equipo que aquí lo manifestamos que lo quiere es más yo les dije esa oferta es buenísima por ahí dicen que Teo siempre aplica la misma ¿cuál es la que aplica la misma? que cuando se está acabando el campeonato empieza a sonar que me está buscando me quiero ir me están ofreciendo esto y siempre arregla el nombre bien muy bien pero será que este año le va pero esta vez yo no creo que le vaya a arreglar muy bien quizás bien pero no muy bien quizás igual o igual o igual pero lo que están ofreciendo allá y es bastante bien o sea que lo pone a tambarear pero tú tú crees que esa oferta yo no me imagino a Teo allá en el Medio Oriente sea real tú crees que es real sí es real sí es real sí es real tan real como Real Madrid sí es real no si es real porque ahí está Ramón Díaz y Ramón Díaz lo quiere y él no se va a ir Ramón Díaz está en Alnací ahí está la conexión esa es la conexión o sea no es porque que van a que así que ofrecer el vaso para ver si de pronto lo venden no aquí lo quiere el técnico pero aquí en Baratía aquí ves buenos también no y aparte hay comida árabe muy chévere y adicionalmente el billete es lo que le gusta a Teo porque Teo sabe negociar sí pero pero ya ese tipo de decisiones yo imagino que también la familia tiene mucho que ver sí pero Teo tiene que no es fácil una pandemia irse al Medio Oriente o sea no pero a veces a veces el dinero no lo es todo no es fácil todo ese lujo estar en una casa grande que te atiendan por todo y ahora te hago una pregunta ya se va a acabar el contrato y si Teo hace una pataleta ya en un partido los del Medio Oriente no se van a aguantar esa vaina mientras que no sea catar no pataleta sino que le baje la caña le diga le diga de una manera equivocada a un jugador tú le renovarías el contrato a Mera a Germán Mera yo no tú Mateo ¿por qué? ¿cuántos años tiene Mera? no se le va a acabar el contrato ahora en este mes en junio es que Mera ha bajado mucho su producción su rendimiento no es el jugador seguro que llegó al junior es digamos inseguro cuando hace la individual se equivoca constantemente en tocar la pelota al tocar la pelota al salir con el balón no hace unos despejes para que sea certero o sea todas las propiedades que tenía Germán Mera y por las cuales llegó el junior se ven no voy a decir que las perdió pero sí su rendimiento se ha visto muy deteriorado especialmente por las lesiones que tuvo con los zagueros puede ocurrir que ellos pasen por un periodo donde todo le cuesta trabajo todo está descuadrado y puede ser recupero si tú me preguntas ¿le renovarías el contrato y dirías no? en cambio yo lo renovaría y le pondría un defensa de seguridad que lo acompañe porque contrataría a sus jugadores uno para que lo acompañe no sería autosuficiente mientras él estuvo con Rafa Pérez fue muy seguro la inseguridad de Mera no nace por su compañero es por su propia capacidad su respuesta individual pero de pronto es que mira para mí pero bueno la pregunta era ¿lo contratarían o no? exacto yo digo que no para mí es un poquito complicado porque yo creo que muchas veces no puedes basar un defensor central sin también hablar de su compañero y para mí lo que más funciona es cuando tienes uno tranquilo y uno loco y lo que pasa es que con Dita y Mera tenemos ahí dos que son un poquito geráticos entonces ¿y con un cero? o sea tiene que haber un Roche y un Guti bueno pero ¿quién es el gato? fíjense que ustedes han hablado las posiciones son diferentes yo creo que no ustedes han dicho que Borja si Borja no está con Teo si Borja no está con otro no da teniendo el talento sí eso no es una no es para desvalorar el talento de Borja es distinto Karina porque Borja Borja es un definidor requiere que lo alimenten requiere que lo surtan en cualquier equipo al que vaya pero a mí que no me vengan con el cuento de que un defensor porque tengo un compañero al lado y sin ese compañero no rindió o sea el fútbol el fútbol es colectivo pero esencialmente es individual o sea la esencia es el corte individual pero hay algo muy específico de esa posición por ejemplo si tú pones oh sí lógico los equipos se complementan pero un defensor o un volante de marca o un volante central mejor dicho o un lateral es contratado por sus cualidades no lo que pasa es que yo rindo eso y tengo apelitos ahí entonces los pegaditos pero si tú tienes por lo menos un defensor lento y un defensor rápido un página mira yo igual no podía negociar con eso no lo que pasa es que yo rendía porque tenía a Alexis Pérez al lado espera Guti antes de yo sé que tenemos que ir a comerciar pero yo digo que no me faltan otras dos preguntas y quiero a esas preguntas no no porque porque ya estamos finalizando contrato entonces bueno si tienes bomba tírala después de comerciar pero yo digo que no y no por mera yo creo que necesitamos a alguien que complementa un poquito más a Dita porque Dita es un mejor si estamos hablando de los jugadores como bienes o sea que rinde más Dita no no bienes o sea bienes como algo que de valor Dita es joven y Dita en tres años se puede vender le conviene a Junior invertir en Dita entonces yo creo que hay que conseguir a alguien que funciona mejor con Dita por eso no renuevo a Mera no por él mismo sino por yo mantengo un hombre de experiencia como Mera de verdad y se hubieran preguntado hace tres años en el 2018 si yo le renovaba contrato a Piedreita decía sí pero yo no digo que no hoy no el fútbol también es de momento pero por qué lo preguntan sí es verdad es de momento Rocha ya se dijo que no se le va a renovar o todavía no se sabe todavía no se sabe el tema es que y Edwin C3 mira que Edwin C3 salió del grupo de concentrados y todo porque el técnico le dijo que no lo llevaba porque no le estaba rindiendo no estaba brindando con lo que le pide el tema es que Edwin C3 y Mera son manejados por el mismo representante que es Portera el hijo del médico del América Portera sí el a tanto a Mera y a C3 se finaliza el contrato ahora en en junio que voy a pagar el América hay un infiltrado en esta producción y hoy públicamente se destapó porque retuiteó un tweet de América yo lo vi no y hay otra oye Bernie estás quedando como Mera hay otra y hoy está solo y adicionalmente este representante maneja a Daniel Giraldo Daniel Giraldo que es un mediocampista que actualmente está en Santa Fe y a él le gustaría estar acá en Barranquilla porque le llama mucho la atención ser dirigido por un hombre de bastante experiencia de bastante recorrido en el fútbol no como técnico sino bastante recorrido en el fútbol como ha sido Amaranto Perea Giraldo 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 Gracias.